Ecuador 0, Chile 0 La selección es una de Cali y una de Arena Dos puntos que perdemos en casa nuevamente con un fútbol sin ideas Sin llegadas de peligro y esperando el milagro de los últimos minutos Pero que esta vez no llegó Esperemos que el final de estos puntos no nos pese Esto es Punto Gol y bienvenidos a este debate jocoso, polémico y entretenido Este video llega gracias al auspicio de Bonita, ropa interior de mujer ¿Qué tal punteros? Bienvenidos a otro debate más entre panas Hablaremos el día de hoy del encuentro que tuvieron entre Ecuador y Chile Aquí tenemos a Frank y tenemos a Kevin Frank va a hablar el lado positivo de la selección y Kevin va a hablar el lado negativo Cada uno tendrá un minuto por cada pregunta Empezamos Bueno punteros, la primera pregunta es ¿Fue correcto el planteamiento táctico de Gustavo Alfaro? ¿Qué me pasó? ¿Entiendes a Frank? Pero va a tomar el tiempo, ¿verdad? Claro que sí, vamos a tomar el tiempo Ahora Claro que sí, el planteamiento de Gustavo Alfaro Claro que sí Fue el correcto Si bien Chile tiene buenos jugadores en mitad de campo Entonces por eso puso con una línea de tres volantes de contención Como fue Cifuentes, como fue Hueso y como fue Moe Caicedo ¿Hueso? Más a lo que no estaba en el papel Entonces fue una alineación correcta Según como el partido pedía No es como esos técnicos que siempre hacen la misma alineación Yo creo que Alfaro siempre estudia el partido, estudia el rival Ya Y plantea según el equipo que estés al frente No repite el 4-4-2, no repite las alineaciones Si no ve la posible mejor alineación para el partido Entonces para mí fue una buena alineación Ah ya, pero muchas gracias ¡Gustito! ¡Eso! Tenemos que ver el siguiente Vamos entonces al siguiente Señor Kevin H ¿Cómo era la pregunta? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, cámara mía La pregunta me pasa por favor Fue correcto el planteamiento A ver, ¿quién es el representador? ¿Usted o yo? Fue correcto el planteamiento táctico de Gustavo Alfaro ¿Qué es lo que hacía? ¿Táctico? Sí, táctico ¿No? O sea, ¿para qué estamos jugando con...? Entonces vaya dirigido usted Ya estoy averiguando mis cursos para irnos a... Pero sí, sí, sí ¿De dónde es? En sí, en todo lo de técnico Yo creo que te suena jugar con un 5 No es que tenían los mejores jugadores de Chile, ¿no? Porque sabíamos que también venía con dos bajas sensibles Pero Arturo Vidal es Arturo Vidal No va a comparar nada Y eso que ya Arturo Vidal ya tiene sus daños También así era Como durísimo Así sus daños corren más que usted, ¿no? Por eso le digo Entonces si un... O sea, hubiera jugado en mi modo de ver con dos delanteros Porque N... Con Nina Bagel creo que le creemos así Pero bueno, no fue el correcto intentamiento Dejó muchas sensaciones negativas que positivas Entonces, aparte de eso no se hace expulsar No, es positivo en burro ¿Cómo es positivo en burro? Pero usted no era Timson, ¿no? No era por estar en Nina de Quito No, no, no ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no Ok Bueno, se le acabó el tiempo, señor que... Yo soy Tim, Damien Manso Chorri Palacios Ay... Es el que... Alisario Aninaga Y Ariel, bueno ¿Sabes qué? ¿Sí, vos? ¿Cómo no es el pincha del 2008? Bueno, ¿me van a dejar seguir o qué? Ustedes son los de las preguntas Que están todavía más bravas Ok, esta pregunta está interesante para el joven Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta y es ¿Pervis debe seguir siendo titular? Señor Franklin, por favor Sí, ha de decir... Vaya, Pervis... No fue con juego Pervis Claro que sí, Pervis debe ser titular No hay otro carrilero, no hay otro carrilero La verdad, es cierto que... Que estés en las mismas condiciones que Pervis, ¿no? Entonces... No, sí, ayer se dio cuenta que fue una desgracia Bueno, sí Sí dio 12, pero bueno, dio Pervis Sí puedo opinar Esta vez sí, Pervis jugó de la patada, creo Vean ella, que no sabe de pudo Pero es que no hay más Porque no hay nada ¿Por qué no hay más? El Chavo Cruz en un buen momento Vinera lo hubiéramos llevado, pero está adicionado A ver, es otro no es del señor Franklin Pero bueno... El Chavito no El Chavito también tiene su edad ¿Su edad? ¿Qué? 28 años creo que tiene el Chavito Y Pervis tiene 22 No, no voy a discutir la capacidad del Chavito No estamos hablando de aquí de Pervis Estamos hablando de Pervis Juega en España Juega en el Villarreal O sea, él hace de menos al Chavito No, le ha dado de menos Pero no vamos a comparar el Villarreal No, no vamos a comparar el Villarreal Con Liga de Quintos, no No, no, estamos Entonces... No es lo mismo 10 centímetros que 18 Ahí sí ya Bueno, gracias al acabo el tiempo Por eso no es lo mismo Villarreal que Liga No, 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 no digo bien A ver, por favor, señor Kevin Por presupuesto y todo eso también Kevin No, pues ya busquemos otro lateral izquierdo Pero ese señor ya no tiene que ir Ya no Le ganan las espaldas Corre mala cancha Qué rato le ha ganado las espaldas No, bien, porque salvo con Paraguay Porque salvo con Paraguay Estábamos hablando de partido con Chile ¿Y Chile? Bueno, yo... No, no, estábamos hablando de las espaldas tácticamente Sí, mis señores, editores Si, mi presente, me daría la razón Ya, qué partido ¿Quién le ganó las espaldas tácticamente? Digan Bueno, yo corrió por ese lado No, pero ¿Quién está haciendo las preguntas aquí? Yo no sé quién está aquí ¿Cómo se quieren hacer aquí? Sí, me van a dejar hablar No ¿Por qué? Porque aquí como... No hay que caer en asunto tóxico ¿Cuántas veces regresa? Ya tiene que estar cansada ya Después dijeron que no se metan con cosas personales Vamos a preguntar Contrame un sticker aquí, no, por favor Entonces ya no, hay que buscar Tenemos hasta Chiqui y palacios No sé qué tal Pero ¿Por qué creen que Alvaro le sigue poniendo? El Chiqui viene arrastrando, venía de una recuperación de la lesión ¿O no es así? Pervis Ah, no Es que no hay nada Gracias, gracias Acabó el tiempo para la pregunta La tercera Continuamos con la tercera pregunta y es ¿Ener Valencia debe seguir siendo el delantero titular de la tri? ¿Y capital? Sí, sí ha de decir Señor Franklin ¿Ener es de Ener Valencia, no? ¿Qué ha sido gol de Chile? ¡Durra! Ayer le pusieron Chile Pero no está en ese gol ni a la universidad No hace gol Entonces yo creo que Recuerdo que el día de ayer le enseñó a jugar no paradito Pero no hizo gol, estamos hablando de los goles, no Ener Valencia, la chiqui se le ha mojado la fórbora Ya viene con casi dos años que no ha metido gol con la selección Pero yo creo que sigue siendo Ya está mal Sigue siendo determinante Ener Valencia ¿Lo tenían en qué? Dio las competencias para la corrida de Uruguay, Colombia Digo, no Entonces, si bien no ha metido goles Y un delantero vive del gol Pero Ener Valencia debe ser titular Aporta bastante al equipo Debería también Gustavo Alfaro jugar con los delanteros Pero Ener Valencia aporta bastante al equipo ¿Qué aporta? Es un jugador de experiencia Que pese a todas las circunstancias que pasó con esto del piso 17 Y es un jugador que siempre quiere estar en la selección ¿Qué? ¿Y por qué meter piso? Y este tema ya tenía que ser Nos van a bajar ese video por ponerle Pero yo voy al tema de que Ener Valencia siempre ha estado con la triz Siempre ha estado en los partidos amistosos Entonces es alguien que sí de verdad suda la camisa Te asiente la camisa Entonces Ener Valencia tiene que seguir siendo capitán Tiene que sacarse esa espina No sé, tendrá que hacer alguna limpia Pero Ener Valencia en la selección de la titular Por estar hablando tanto pendejada Se me fue el tiempo Es que es demasiado Yo todo lo que hago Pues eso Señor Achill tiene el mismo tiempo Dos minutos y dos segundos por favor Hay que darle a Ener Valencia Un minuto de silencio porque no da ni una No da ni una ¿De qué? No da ni una Ni una Cuando quieren estamos de gol No hay Y el próximo partido Gol de Ener Valencia De verdad que ya jugamos en el monte de video De record Para mí tienen que cerrar esa etapa ya Como capitán Tampoco lo veo No es un líder que grita Oye, acá no Más creo que viene Galíndez Que es argentino En el asociano ecuatoriano A pelear con el árbitro Entonces no No tenemos esa pauta de que Necesitamos alguien que salga a sentir como capitán De titular Pero a quien va a poner como capitán ¿Quién más? ¿Angelito Mena? ¿Angelito Mena o no? Pero no dice que usted también es paquete Infinito Mena y todo eso Vea señor editor Que yo he dicho que ya también es un paquete Así es, ¿verdad? No, así sabe decirlo O sea, la boca sí está de palma Pero bueno Para mí debería estar con Tenemos aquí el positivo angulo Tenemos la que es más duro que tiene Y un Michael Esploda Que también juega de Neville Y un poquito de extremo ¿Qué más quiere? Pero Michael está también Si no metía el gol en el anterior Pero el partido también está con la misma Pero ya hizo No, no, es que no veamos de qué existe Que no hizo Pero hizo el gol Hizo Gracias Con la cuarta pregunta ¿Qué es? La pregunta de siempre Gonzalo Plata ¿90 minutos? ¿O el cambio? ¿Qué piensan? ¿Qué debería pasar? Siempre Gonzalo Plata titular Yo no sé por qué No lo pone de titular Gustavo Alfaro Ya, la otra vez Habló un debate desde Portugal Ahora está también hablando de España El físico no le da No, no es que 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 Cuando entra Gonzalo Plata Estamos hablando de la defensa De Chile Estamos hablando de Perú Y no de Venezuela No estamos hablando de una Delección chilena No todos los partidos Te va a solucionar Plata Metiéndote al 30 No, no, no Tienes que Claro Tienes que darle Tienes que darle No hizo No hizo No hizo Y vámonos a hechos Porque Chile es Chile No, no No, no Es que ya no venga Chile es Chile Plata Hago mucho en ser un segundo tiempo No, no Usted no sabe No, no No, no Plata es nuevo El físico no le da ¿Qué físico si tiene 20 años Y corre 10 vueltas más que usted? Yo no sé qué Pero creo que Pero gracias, gracias, gracias Le toca a Kevin por favor Muchas gracias O sea que El jefe de apoyo Que plata se vaya Que regrese a casa Ya, ya acabó su tiempo Ya acabó su tiempo Usted vaya a jugar en Cochapomba Porque ahí no más Y eso ya juega parado Porque Dios le da Ahí vaya a jugar Ya, ahí vaya a jugar Bueno, estamos hablando De Gonzalito Plata Nadie discute que es una Una eminencia en el fútbol Es una joya Sí Pero no es de los tiempos Señoras Si no hay refuerzo contra Colombia Juego de los tiempos Un partido Ya, no rindió Pero un partido No, no Déjenme hablar Ya Cuando entran los segundos tiempos Es donde más rinden O no se avisa Ya hay dos Porque los defensas Se les coge medio descansados Porque ayer No se le cogió nada Y ayer no le cogió nada Ya Por eso, porque Chile Es una demesa de un nivel Chile A Gary Medel le pasaron Y eso que Gary Medel Tiene 35 años 35 y 20 No 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 Solo 35 Contra 20 años Yo le estoy diciendo Lo que dio ayer Que ayer no hizo nada O sea, se la pagó también Pero por un partido no va a dejarlo. Gracias, gracias. Solo tiene que llegar es solo esperanzas. Ahí usted lo está juzgando por un partido. Ya se acabó esta pregunta. A ver por favor, así como lo está juzgando con Colombia también lo está juzgando en el partido de año. Ya se acabó la respuesta ante la pregunta. ¿Por qué? ¿Era anterior? ¿Cuál? ¿La presentadora? ¿Entra Paraguay? ¿Entra Paraguay? Ya, o sea ya, pues ya. Ya, 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 ya. Yo estoy pagando para que digan las preguntas. A mí no me están pagando nada. Ah, no, las mejores jugadas. Ahí está la anterior contra Paraguay. Bueno, basta. Ya, ¿para qué voy a estar yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Si es que van a seguir conversando y no me van a dejar seguir. Dale, está llamando a su mozo, vea. Ya, ya, cállese. Listo, vamos con la cuarta pregunta, punteros. Otra de la cuarta. Esta es la cuarta. Voy hasta chumales. ¿A qué me mandan así? Cuarta pregunta. Ah, no, la quinta sí. La quinta pregunta. ¿Sirve el empate contra Chile? Sí, a decir todavía, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que Uruguay está a cuarto, nada más le dijo? Y abajito ya viene, ¿no? Bueno, ¿qué le toca a usted? ¿Dónde está? Yo le pongo un contexto. Ya, ya, ya. ¿A qué quiere? Empezamos los turnos. Yo también creo que es el contexto, ¿no? Me lo digo nomás. Eh, si bien Ecuador todas las veces que se ha clasificado al mundial ha ganado todos los partidos de aquí de... Ya perdimos de aquí de... Sí sé, señor. Sí sé que perdimos aquí contra Perú y ahorita estamos empatando, sacamos un punto con Chile. Pero, eh, yo creo que el empate sí es bueno tras ver la expulsión que... que tuvimos, ¿no? Casi 15 minutos creo que jugamos menos uno. Entonces, el punto es positivo, ¿no? Capaz si hubiéramos estado equipo completo, sí el punto hubiera sido negativo, pero... El punto es positivo. Esperemos que al final no nos pesen estos dos puntos. Pero cabe recalcar que jugamos con unos menos casi 15 o 20 minutos, ¿no? Entonces, el punto sí es valioso. Y ahora vamos con las aves de dar en Uruguay. Por favor, Kevin. Ay, Diosito. ¿Me puede poner por favor el tiempo? No, no, no. Tiempo. Tiempo. Ya sabemos casi el tiempo. Ya, no sirve el tiempo ya. Ah, no, bueno. Eh, sí, como dice el señor Floppy Pilataxi. La expulsión sí nos gustó porque Chile manejó mucho y pudo un poquito también llegar a Sin Manos Ortiz, entonces se pudo, porque es malo, las cosas como son, es malo, es malo, lo único que puede tapar es el primer marino. Para mí es un punto que no nos puede servir mucho, porque teníamos que aquí sacar los 6 puntos y allá por lo menos tratar de sacar en Motevídeo el empate. Pero sí, en un punto, sí, en un punto, saquen el punto, disculpa ya, en Motevídeo, porque también la tenemos dura con Uruguay. Pero Uruguay también es una, una así también, Uruguay no está tampoco, tiene al tecnicazo, no, es Uruguay Washington Tavares, por favor, en letras mayúsculas. Empató, 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 en la paz, digo no. Ah, es la paz, es la paz, yo no me da, porque nosotros le ganamos la vaina, ya también, ahí está bien la fecha de la altura, señor. Ustedes no me hacen caso, ya vamos con la sexta pregunta. No me grite porque le hago lo que me pasó a mí, verá. Ya, vamos con la sexta pregunta. ¿Quién debe ser el arquero titular tras la lesión de Galíndez? Tenemos auspicio de esto, bueno, dejámosla acá, señor, por favor, no se les diga. Señor, si la taxi, por favor, proceda con su respuesta, ahora. Es que en arquero, sí, ahora estamos bien, bien flojos, no. ¿Cómo se pasó? Se podría decir, no. Estamos bien flojos, no confío en Ortiz. La que no confía, recién estaba no hay que, ¿por qué? Yo solo pregunté por qué le hice sin brazos, no, pero no. No sé, porque yo solo digo que no confío, porque si tiene brazos, no está usted. Haciendo de menos a las personas que capaz no tengan brazos, pero bueno. Sí, 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 sí. Yo creo que la araña Ramírez está en un muy buen momento. Alfaro creo que no lo pone por lo que es muy joven, entonces yo me decidiría por la araña Ramírez, no. Ya Ortiz no tiene nivel de selección, no le alcanza. Suelo de club. Y ahorita ya le concentré igual, se concentró Gabriel Ceballos, pero igual sabemos que no le da la confianza a Gustavo. Oigan, no, me estás llevando. Sí, para vos. Ya. ¿O tú le vas a que se cumple el tipo de lleno de Uruguay? Claro, no, entonces yo creo que la titulada debe ser el araña Ramírez. ¿Sólo tengo que ir a trabajar con eso? No, espero, me faltó. Para un segundo, ¿qué le faltaba? Por favor, Kevin, con la respuesta. Jefe, Kevin, por favor. Kevin, por favor. Bueno, buscar un arquerito, esta vez que fuera, tenemos a la araña Ramírez, que es un arquero de jerarquía, que también jugó en el Mundial, ¿no? En el Mundial Super Inter. Ahí, y entonces tenemos un buen arquero. Y a nuestro lado también tenemos a Gabriel Ceballos. Pero le daría la confianza que tape en Uruguay a la araña Ramírez. Yo le digo más por lo más para tu juego, digo yo. No, ¿por qué? Con, con, contra... En el Mundial nos hizo de menos. Claro, pero estaban en un... Pero, no, no, estamos hablando... En la categoría de jugadores. Claro, no, no, Italia sabía que la mayoría de jugadores son de equipo de líder, ¿no? Pero también son de la misma sur, ¿no? No, no, pero estamos hablando... No, va a comparar... Con Pariñez, tiene 20 años y sigue tapando. Ya, no va a comparar... Ah, ya lo ha comparado su 20 con... No, no, teníamos a Pariñez. Eso era un caso que yo les ponía en un... Pero ella, ya se comienza, ahí está, se comienza. Pero, usted quiere que... Gracias, se comienza a Pariñez, creo que es del arquero titular. Es de mejor que sigamos ahí para... Sigamos al arquero. Ay, no, cállese nada. Ya se acabó el tiempo. Pone su montaña. Cállense. Bueno, puntero, de eso ha sido. Buenas, buenas. Siga, por favor, señorita. ¿Para qué? Tienes que el tito, ¿verdad? Otro tito quiere. Diga, ¿no? Ya, a ver. ¿Qué? Ya, que... ¡Oh, joder! ¿Eso otra vez? Esto ha sido todo, punteros, en este debate entre panas, junto a Frank. Y que espero les haya gustado. Y comenten. Ya, pero a ver, ya, ¿cuánto tiempo aquí ya tiene que estar así, pilas, pilas? Si no, junto a otra presentadora. ¡Busca, machuche! Eso, pues, punteros. Ya saben, siempre hay cosas positivas y negativas que recalcar a los años que volvemos de este segmento. Que no había fecha. Aprovechando. Todos los debates nos pegaban. Aprovechando la fecha... FIFA. La fecha FIFA de eliminatorias. Esperemos que les haya gustado este video. Ya saben, no, todo es de aquí un poco de polémica, de risa y de todo. Están llamando a que pelé está hospitalizado. Sin nada más que decir, punteros. No se olviden que somos tu canal futbolístico favorito, punto gol. Gente común hablando de fútbol. Hasta la próxima. Sí, te... Y la... Gracias por ver el video.